¡Sama! ¡Sama! ¡Ey! 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 ¡Electro Boys! Proyectando el enorme sonido ¡Electro Boys! Voy a empezar Señoras y señores poquito a poco lo que agarramos el ritmo La verdad No sé si ustedes crean En las buenas y en las malas vibras Pero hoy, hoy, neta que había malas vibras A toda la banda Que fue algo Nosotros estábamos listos Y vean, vean, ese peso que está ahí arriba La neta, chuan, chuan, chuan El problema, chuan Que nos veamos La neta, metá, callamos en serio Pero bueno, hoy, hoy, en esta noche maravillosa Vamos a comenzar Vamos a comenzar ¡Ah! 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 para producir y toda la banda que está aquí los comercios y señor Daniel el uruguayo los sencillos los comercios y toda la bandita de la loma loma los colegas así es que vamos a comenzar suena venga venga que comience la pieza hasta para toda la banda borsa borsa toda la banda de la escalita de la bella hasta para toda la banda por hoyo desde el pueblo de la banda venga venga a ver si me escuchas chico de chiebre a ver a ver hasta para hasta para hasta para hasta para cadena ven chile a ver oh ahí va ahí va ahí va Pasa para el latinio y sus chicas son ideales Ahí va No más loca, treinta y seis Regas tomando cabañas para el lujo y el puerto Pasa para el rollo y los carruñeros de la Rusia Pasa para el rollo y los carruñeros de la Rusia Pasa para el gentile y sus chicas son ideales Pasa para el latinio y sus chicas son ideales Aza para abajo, aza para abajo, Azaarbarafura Aza los Misioncillos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.